Ya estamos de vuelta con más de Panamá Fishing Magazine Tremendo día, tremendo fin de semana La pasamos excelente utilizando Live Tackle Si señores, agarramos y llevamos carretes 4.000, 3.500, 2.500 Líneas aproximadamente de 30 libras si mal no recuerdo Utilizamos lo que es el trolling, el jigging El jigging con araña que le dicen, muy conocido en Santiago en el área A bordo de un Pathfinder con motor Yamaha Distribuido por Grupo Tesa Este motor 304 tiempos en este Pathfinder de 24 pies Excelente el performance que desarrolla este bote Para disfrutar el estero, nos movíamos de punto a punto a una velocidad increíble señores Y disfrutando de la pesca deportiva en el estero Ya tenemos todo preparado, los equipos listos Y bueno, comenzamos a trollear un poco Pueden ver las imágenes Un Stradic Y bueno, teníamos un señuelo tipo Rapala Con una cuchara grande para que bajara a lo que es 16 pies más o menos Y poder ver si nos teníamos suerte Y aquí tenemos El Hijo de Tigre sale rayado como quien dice Al Gran Felipe A Andrés Felipe Spiegel capturando un Pargo de Mangle Aquí en Puerto Mutis Vemos como se va concentrando el Para poder lograr hacer la captura Ahí venimos al Marino Al Capitán haciendo la asistencia Y como les dije anteriormente Lo pueden ver en pantalla Para que aprendan Sepan o conozcan un poco más Utilizando Señuelo tipo Rapala Con cuchara grande Que nadara a 16 pies De profundidad Es lo recomendado en ese momento Por el tema de la marea como estaba Un color dorado Y bueno Este fue el primer pique del día Y ahí seguió Andrés Con su técnica que le gusta mucho El trolling Vemos al papá Gracias al señor Charlie Spiegel Por esta invitación Y haberlo pasado Tremendo fin de semana de pesca Y seguía Andrés Con su señuelo Haciendo de las suyas En esta ocasión Vamos a ver Que fue lo que logró capturar él Estamos esperando A ver que se puede ver Bueno Y es un pequeño mérito El mismo Fue liberado A petición de De Felipe Así que Ya saben amigos Esto es La pesca deportiva Desde los esteros De Puerto Mutis Y recuerda El torneo Capitán Tapita Que se llevará pronto En los esteros De Puerto Mutis Gracias a los amigos De 2030 Ahí vemos al Paola B El capitán Fernando Carrizo Y otros botes Que se encontraban En el área Y nosotros Seguimos pescando Y seguimos practicando Nos movimos del punto Y nos fuimos al río San Pablo Señores Para los que no conocen Un poco de estero El Puerto Mutis Tiene varios ríos El San Pablo Es uno de los ríos Más Visitado Donde se practica La pesca deportiva Y fuimos a buscar Con el quiebre De la marea Lo que es La corvina A ver si teníamos suerte Y ahí vemos A Charlie Spiegel Cuando hace La captura De la primera corvina Él estaba utilizando Él estaba utilizando En esta aclaración Life Tackle Como ya pueden ver Y también Sardinas vivas Así es En este Este tipo de pesca Tú puedes usar artificiales Como puedes utilizar Sardinas vivas Estábamos utilizando Sardinas vivas Y nos fue muy bien Señores Tremenda captura De corvina Y vemos a Daniel A Daniel Canto También pescador deportivo Esperando ese momento Indicado Para poder hacer La asistencia Pertinente Con la net Mucho silencio En el área Estábamos concentrados Viendo todo lo que Estaba pasando Y bueno Color Y afuera Señores Muy buen ejemplar De corvina Ahí ven el plomo Utilizando Sardina viva Con plomo Para que esta Se fuerce al fondo Y a ver si teníamos La suerte Y pues La logramos tener Ahí el momento De felicidad Y teníamos un doble pique En el momento En ese preciso momento El capitán En la parte de atrás Del bote Tiene otra captura Esperemos que sea Otra corvina Y vemos al fondo A Mansur En el bote El hermano También Pescando ahí Con otros amigos Saludos a Philip Bonet Al señor Foss Que estaba en ese bote Saludos especiales Bueno Y seguimos viendo El capitán Peleando con la corvina Y en cualquier momento Podía estar diciendo Que estaba habiendo color Y ahí vemos a Daniel Carlton nuevamente Le tocó hacer la asistencia Muy buena Parte del equipo Fundamentalmente Es también hacer la asistencia Ahí vemos la corvina También capturada Con sardina viva Y un plomo A fondo Como ya se les dijo Gracias Daniel Esto es parte De lo que es La pesca En equipo Y nosotros Tuvimos la suerte Y al igual La tuvo al frente El hermano En el bote De Mansur Montrán Ahí vemos Ese es Foss Si señores El señor Foss Haciendo la captura De otra corvina Saludos señores Ahí celebraban Bueno Mis respetos A este capitán Utilizando El yoyo Una técnica artesanal Saca esta tremenda corvina Señores Digno de respetar Saludos especiales A todos los capitanes De Puerto Mundo Que sí